Vender diario entre 250 y 500 pesos en días buenos era una bendición para las mujeres indígenas que ofertan sus artesanías en la Ciudad de México. Sin embargo, esos ingresos colapsaron al implementarse la Jornada Nacional de Sana Distancia. No, pues el año pasado se vendía, pero ahora este año, en diciembre, ya no hubo nada de ventas, estuvo muy baja la venta. Sí, y ya todo desde diciembre y desde enero, febrero, ya no hubo nada de venta. Sí, iba ya todos los días. Y nada, 100 pesos, a veces y a veces nada, así va uno y así regresa uno, ya no hubo nada. Desde hace 40 años, la señora Rosa Martínez Ramírez salió de Copala, Oaxaca. En la comunidad triqui donde ella nació, las oportunidades eran casi nulas. Vive con su hija y cuatro nietas en un edificio de la colonia Doctores. Sin oportunidad para salir a vender, hay días que no tienen para comer. Dos meses ya, sí, se desean desde abril, una semana antes, creo. Sí, ya no salimos porque dijeron que ya no se puede contagiar y así, pues ya no salimos. Sí, porque luego no hay dinero, si se enferma uno de esos y no hay dinero, ¿y a dónde va uno? Luego el doctor y aquí cobramos, y está muy cara la medicina. Sí, pues ya me da miedo, ya no salgo. Ahorita ya no hay, aunque despenso que nos apenas nos dieron y eso, pues... Brijola, rosa, pero luego falta para comprar tortillas. Diario come uno. Luego las niñas, tengo a mis nietas, quieren leche. Ensimismada, Doña Rosa asegura que permanecerá el mayor tiempo en casa para evitar contagiarse de COVID-19. Pues yo pienso, ¿no? Pues ojalá que sí ya se vuelva la normalidad, pues ya uno, pues ya, puede uno salir con, pues sí, porque como no hay dinero para surtir y pues aunque sea unas bolseras, unas bolsitas.